Estás en Huitlalae. 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 que todo fiel te invoque, y no lo alcanzarán las grandes aguas, aunque éstas se desborden. Perdona, Señor, nuestros pecados, aleluya, 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 aleluya. En aquel tiempo, Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinamor, y la multitud que lo escuchaba, se preguntaba con asombro. ¿De dónde entendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es éste el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Puntas y Simón? No ven aquí entre nosotros sus hermanas, y están desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó a algunos enfermos y comiéndole las manos. Y estaba extrañado de la inerunidad de aquella gente. Luego se fue a enseñar a los pueblos vecinos. Bueno, queridos hermanos, para iniciar esta presentación, la primera reflexión, lo vamos a hacer desde luego acompañados por la bendición de Dios, bajo la intercesión del Santo Apóstol. Por eso vamos a darles un fuerte aplauso. ¡Otra vez! Antes de que diga algo de Santo Apóstol, un poquito más. La primera lectura, que es del segundo libro de Samuel. ¿Quiere decir eso? Que en el infernal libro, si hay un segundo. Estos dos libros nos narran de manera especial el tiempo de la monarquina de Israel. De manera especial trae esas reyes. Salud, David y Salud. Pero, fíjense que dentro de las Sagradas Escrituras, estos libros nos van narrando a detalle cada uno de los acontecimientos, controversias, problemas que se suscitaron dentro del gobierno, hablando en términos de monarquía, en términos de reyes. Y son interesantísimos. Por eso, te invito a que, de aquí en adelante, te intereses por leer el libro del profeta Samuel. Sí. El primero y el segundo. Así como te interesa, si me intereso por alguna tenovela, y nos quedamos anonadados, boquiabiertos con lo que va pasando, y hasta nos adelantamos en nuestros comentarios con lo que posiblemente vaya a suceder, de ese modo te vas a quedar anonadado y anonadada, boquiabierta, si te pones a leer esos dos libros. Porque entonces tú te vas imaginando y recreando toda la historia en tu mente. Por eso, a ver, hermano, te invito a que leas esos libros. Y todo eso que hemos venido escuchando a partir del tiempo ordinario, es famoso. Entonces, ahí no puedes encontrar. Después de este breve comercial, quisiera comentar algo sobre el Evangelio. Fíjate que Jesús va a su tierra, y en su tierra la gente sale al encuentro de Él con estas palabras. Pero si te conocemos, sabemos quién eres. Tú qué puedes enseñarnos. Lo que nos invita a nosotros a reflexionar, sacamos a este tiempo nuestras conclusiones. El peor envío del conocimiento, el peor envío del conocimiento e inclusivo de la fe, no es la ignorancia ni la impracticidad. ¿Cuál es? El peor envío del conocimiento y de la fe es el pensar que yo ya creo y que no necesito de tus enseñanzas. No necesito nada de ti. Ese es el peor enemigo del conocimiento que la fe. Pero, hermanos, no solamente se trata de obtener un conocimiento, se trata de acrecentar nuestra fe. Y eso fue lo que contó ahí, en su santorario de revolución, a San Juan Bosco. Levanta la mano quienes tienen a San Juan Bosco, como su santo, a un hito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Dos, se tienen a otro santo. Y a otro lado. Y a otro lado. Para su servicio, vamos a subir la voz. Esa es la que viene. San Juan Bosco, es la santa locura, El mar y el vento y salvación Es que por la vida Tu crucerá, Señor Para de otra vida Vos soy Jesús Anímica en oración Vemos sangre del Señor Es la santa comunión Vos tu alimento, Señor Es que es la miembros Tu crucerá, Señor Vos tu alimento, 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 Vos tu alimento, Señor Vos tu alimento, Señor Presentó Presentó Vos tu alimento, Señor Vos tu alimento, Señor Vos tu alimento, Señor